En el Guasmo Norte, tres personas resultaron heridas tras recibir disparos en sus piernas. El integrante de una banda delictiva habría atentado contra estas personas ya en ocasiones anteriores. Con heridas en las piernas, llegaron esta mujer y su hijo de 17 años hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía para denunciar un supuesto intento de asesinato en el sector del Guasmo Norte. Indica que ellos junto a un amigo estaban conversando sentados afuera de su casa cuando un sujeto armado se acercó por atrás a disparar. Le dispararon a mi hijo en la pierna, en el muslo derecho, a mí también, y a un amigo que también está herido. Muchas veces más de 10 disparos. Me da pena porque ya estaban sentaditas ahí cuando fue el mar, muy barato. Según expresa el autor de los disparos, sería parte de una banda liderada por alias Gorra. Ellos son los que están organizando su banda y que nos quieren matar. No sé por qué, si será porque yo los he metido a ellos, porque él otra vez el 12 de enero, el 12 de enero del 2014, casi matan a mi hijo, el hermano de ellos. Porque supuestamente dice que andaba con la puñada de él. Entonces, desde ahí viene todo este problema. Y porque yo lo cogí preso, no me quieren matar a mi hijo como de lugar. A mi hijo no es primer atentado, ya cuando estaban cinco atentados que le van haciendo. Entonces, no sé si por eso. El joven de 23 años, a pesar de su discapacidad, también fue herido en su pierna. Llegó y sacó el arma y disparó nomás. Apuntó a la señora, a la señora que estaba ahí con nosotros. A ella nomás le estaba primero disparando. Sé que me tiré al piso, y en el piso él me quería dar, pero las balas no me alcanzaron todas, solamente una. Viene hace cinco años atrás, que cuando él perdió la pierna, lo dispararon las mismas personas que ahorita han intentado volver a matar. Y siempre nos están diciendo que les van a hacer algo a mis hijos, que les van a herir. Ellos piden que se investigue el caso y se dé con el responsable de los disparos.